Por eso es que sacan a gente de Tlalpan, por eso es que sacan a gente de Xochimilco, de todas las áreas naturales protegidas y de las áreas de preservación ecológica, porque creen que porque tienen un papel y porque creen con el discurso del derecho humano y con el discurso de que la problemática social y que la economía y que el desarrollo de las personas pueden estar por encima de la norma. ¿Sería el bien común por encima del bien individual? Por así decir, en ciertas situaciones en que, como en este caso, la salud, la preservación, por ser pulmones, me encanta la analogía porque soy médica, es vital, entonces eso está por encima. Le llamamos normas de orden público e interés social, es decir, en aras del orden público y del interés social, hay ciertos derechos que pueden ser restringidos por esa situación. No importa cuál dueño sea yo de la reserva de la biosfera de Xancán, ahí hay como cinco ejidos, ellos no van a poder construir un solo hotel, porque esa es una zona que hubo un litigio, una controversia constitucional entre el Congreso del Estado de Quintana Roo, el Ayuntamiento de Solidaridad y la entidad reguladora ambiental, en la cual se estableció, Tulum dijo, no, pues que nosotros queremos ahí construir hoteles. Y la norma federal decía, no, esta es una zona de preservación ecológica. La controversia llegó a la Suprema Corte y que se estableció que por encima del interés del desarrollo económico estaba el interés de la preservación ambiental y además por jerarquía de normas, era más importante preservar la integridad de la reserva ecológica de las áreas naturales protegidas por encima del interés particular del Ayuntamiento y del Congreso para entrarle a un conjunto de normas que no tenían competencia para modificar la norma federal que decretaba a esa zona como zona de preservación ecológica. ¿Sí? Es decir, hay un conjunto de elementos que tienen mucho más preeminencia, mucho más estatura, por así decirlo, tienen mucho más grado que las otras con relación a los derechos que tienen que tener. ¿Vale? Bueno, esa fue mi introducción, pero la pregunta, tengo un caso muy concreto en la comunidad donde trabajo, que es la zona de los Altos de Chiapas, por Chenaló. Hay una comunidad que está careciendo de agua, sobre todo en el tiempo de no lluvia, donde se secan varios arroyos. Entonces, el único arroyo que puede proveer de agua esa comunidad es propiedad de una familia, de unos individuos y no aceptan que se tome agua de ahí para toda la comunidad, que alcanzaría, porque es un arroyo, ¿no? Porque dice, no, no, es que este es mío. Y su padre, que sí se vía a combatirlo, ya falleció, pero el hijo ya no está dispuesto a que tomen agua de ahí el resto de la comunidad. Entonces, no encuentran por dónde iban a ir al centro de derechos humanos, para ir a tomar en las casas para ver cómo se podía negociar o hablar, ¿no? que permitiera tomar agua para la comunidad de ese arroyo. Eso si quiere luego lo vemos, porque sí es más complejo. O sea, meternos en ese tipo de hunduras, es decir, el agua es de carácter federal, llámese superficiales o de subsanio. Muy probablemente esa gente tiene un tipo. Pero no del río. No lo sabemos. No lo sé. No sabemos qué tipo de cuerpo de agua sea, si es en un afluente concesionable. No lo sabemos. O sea, estamos especulando. Para no meternos en el tema. ¿Por qué? Si me dijeras, oye, están agarrando, se acaban de privatizar un segmento de lerma, ah, eso es otra cosa. Pero no sabemos qué cuerpo de agua es. ¿Vale? Para no entrar en una especulación. Ahora, continuando con el tema. ¿Quiénes son los actores del juicio de amparo? ¿Cómo funciona este elenco de personas, de instituciones, que constituyen al juicio de amparo? Primero, el protagonista, ¿sí? La estrella del asunto se llama quejosa. ¿Qué es la persona que promueve? ¿Sí? Esta persona debe de gozar de personalidad, interés jurídico o interés legítimo. ¿Sí? Ahorita dentro de esos temas. Basta decir que la quejosa es la persona que se siente afectada en sus derechos. Es cualquiera de nosotros que siente que hay un acto de autoridad que me está ocasionando un menoscabo en mi esfera jurídica de derechos. ¿Sí? Después tenemos al antagonista, al villano. Ojo, no es que lo sea, solamente estoy por ponerlo en posiciones. Una parte es la parte activa y otra es la parte activa, el que produce el acto de autoridad, la autoridad responsable, y la otra es la parte pasiva, nosotros, los gobernados, bueno, las personas que nos vemos vulnerados, transgredidos por la actividad del gobierno, o del Estado o de la autoridad. ¿Sí? Esa es la que produce el acto. Esa es la que produce la determinación, la que resuelve algo. ¿Sí? Que nos va a afectar a nuestra esfera jurídica de derechos. ¿Sale? Después tenemos un tercer, una tercera persona que se llama tercero con interés o tercero interesado. Esa persona es el titular de un derecho, de una determinación que está interesado en que subsista. Por ejemplo, una minera, por ejemplo, alguien que tiene una licencia de construcción en un condominio, etcétera, que nos puede perjudicar, etcétera. ¿Sí? Esa persona está interesado en que el acto que yo estoy reclamándole a la responsable, y ese tercero interesado está interesado en que el acto subsista. ¿Sí? Es decir, él está del lado de la autoridad responsable. ¿Sí? O posiblemente no. Pero él tiene un interés marcado en que el acto reclamado subsista, se mantenga, incluso en mi perjuicio. Lo que me hace antagónico, antagónico no lo digo en el mal sentido, vuelvo a insistir, en el amparo como en la justicia, no existen buenos ni malos. Son partes de un elenco y de un drama, de un drama jurisdiccional dentro de normas específicas y reglas específicas. La resolución determinará quién es el que tenía la razón o quién no tenía la razón. ¿Por qué? Porque en el concepto de justicia no existe un elemento moral, de tilde moral a las personas que participan en el debate jurisdiccional. No hay bueno ni malo. Hay quien tenía la razón y quien no la tenía. Ese es el elemento sustantivo de una resolución jurisdiccional. ¿Sale? Después, por último, tenemos al Ministerio Público. El Ministerio Público participa en la mayor parte de los procedimientos, incluyendo no solamente en el amparo. Estos tienen una central participación sobre todo en el amparo penal y en el amparo en donde participan menores de edad. Hoy no vamos a hablar de ella. Pero basta decir que estos cuatro elementos dentro del amparo constituyen el, perdón que lo diga teatralmente, el elenco principal del drama jurisdiccional del amparo. La quejosa, quien se siente resentido en sus derechos. La actividad, la responsable, la autoridad responsable, que también dijimos puede ser una persona por equiparación, quien produjo un acto al que nosotros decimos que nos está ocasionando una violación a nuestros derechos. Un tercero interesado que puede estar conforme con la autoridad responsable o no necesariamente, pero que tiene un interés en que subsista el acto que yo estoy reclamando. ¿Sí? Y el ministerio público como persona como autoridad dentro del proceso con intervención para tutelar ciertos o cuáles derechos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿La parte actora pueden ser valios? ¿La parte actora del amparo puede ser una persona moral? Sí. La autoridad responsable ¿Cómo participará la responsable? ¿A través de quién? ¿Y cuántas responsables puede haber? Ordenadora y ejecutora Ordenadora y ejecutora ¿Y cómo las clasificamos? Quien dicta el auto y quien lleva a cabo Ordenes hace el acto ¿Y hay otras personas que hacen? Otras que ejecutan Que ejecutan ¿Cuántas personas ¿Cuántas autoridades responsables puede haber en una demanda de amparo? Muchísimas Muchísimas Porque por ejemplo si vamos contra el presidente de la república y contra determinaciones de la Semarnat vamos a empezar el presidente de la república el secretario después la subsecretaría a través de la dirección operativa y a través de ta, 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 ta etc. Pero si queremos promover un amparo tenemos que tener cierta primero el acto que está generándonos molestia Dos ¿Cuál es la influencia de ese acto de autoridad con relación al resto de la actividad de la autoridad responsable? ¿Y su estructura orgánica? Es decir si la autoridad responsable no necesariamente siempre va a ser una situación inabstracta o una sola persona como sucede en el amparo directo en donde el amparo directo no tiene mucho problema por lo general es un juez o una sala ¿Sí? Un juzgado de segunda instancia que pone que de producto de una determinación que pone fin a un juicio ahí no tenemos problema la autoridad es muy claramente muy visible ¿Por qué? Porque produjo una sentencia esa sentencia puso final procedimiento entonces luego entonces puedo impugnarla a través del amparo directo a través de un colegiado ¿Sí? y ahí no tenemos problema el problema es cuando queremos iniciar un amparo directo contra un acto de autoridad y lo que primero que tenemos que tener claro es la trascendencia la naturaleza de ese acto y el conjunto de elementos que constituyen tanto las ordenadoras como las ejecutoras que participan en ese acto y parte de mi estrategia inicial será entonces si yo soy quejosa ¿Sí? lo primero que tengo que saber es de qué me duele me llamo quejosa me quejo algo me molesta y lo primero que tengo que saber es qué que me duele si eso que me duele soy titular de eso si esa transgresión en mi esfera jurídica de derechos que en qué parte fui transgredido me afectó la propiedad me afectó mi capacidad de autodeterminación me afectó mi capacidad de poder desarrollar mi familia de poder etcétera ¿Sí? de poder acceder de poder acceder a una escuela de poder abrir una cuenta bancaria etcétera no sé tenemos que identificar qué es lo que nos duele ¿Sí? es el primer ejercicio soy quejosa que me duele tal soy titular de ese derecho interés jurídico soy titular de ese derecho soy titular del derecho al debido proceso estoy dentro de un proceso jurisdiccional soy titular soy titular soy titular de la propiedad soy titular de la propiedad soy titular del derecho a la vivienda soy titular del derecho a la vivienda ¿Sí? identifico qué es lo que me duele y después lo traduzco al ámbito de derechos identifico su posición dentro del ámbito constitucional y convencional o punto ¿Sí? y empiezo a articular lo que me duele ¿Sí? después identifico a la responsable legislativo ejecutivo presidencia municipal policía ministerio público autoridad administrativa tribunal unitario agrario etcétera identificamos a la institución y después identificamos el acto identificamos si ese acto de autoridad en verdad primero esa autoridad podía haberlo hecho si cumplió con los requisitos para su existencia si en verdad cuántos elementos tenían que participar si en realidad cumplió con los elementos de fundamentación y motivación si en realidad ese acto administrativo jurisdiccional laboral etcétera verdaderamente reunió los requisitos para su existencia jurídica si además ese acto fue dictado dentro del procedimiento es decir se me otorgó mi garantía de audiencia fui escuchado y oído en juicio el procedimiento se cumplió a cabalidad la autoridad realizó el control difuso de convencionalidad es decir realizó el conjunto de operaciones a las cuales estaba ligado para poder expedir realizar ese acto y empezamos a dibujar a ese siguiente personaje en toda su complejidad estoy siendo lacónico no estoy siendo técnico estoy tratando de darles una narrativa para que ustedes adquieran herramientas ¿sabe? después tengo que identificar a la persona que está interesado en que el acto subsista en un amparo directo necesariamente tendrá que ser mi contraparte si esa persona obtuvo una sentencia favorable ¿sí? y yo tuve una condenatoria y me voy a quejar de que esa sentencia me produjo un perjuicio a mi esfera jurídica ¿por qué? porque el juez no analizó una prueba porque el juez no fundó o motivó porque el juez no realizó una sistemática completa al momento de analizar las pruebas o no analizó las excepciones o no era competente o etcétera ¿sí? ah yo voy a empezar a generar mis conceptos ¿sí? de violación ¿sí? pero esa otra persona está conforme con lo que sucedió esa persona se llama tercero con interés está interesado en que el acto subsista posiblemente incluso pueda también promover el amparo junto conmigo en contra de la determinación ¿por qué? porque muy probablemente el acto sí le benefició pero no benefició en todo lo que pidió y está pidiendo más o puede a través hoy día a través de una institución novedosa ¿sí? que se llama amparo adhesivo en donde a través de conceptos de violación en adhesión ¿sí? fortalece exalta o hace señalamientos con relación a las consideraciones y resolutivos del juzgador en aras de que el colegiado pueda observar que en efecto el juzgador realizó una buena sentencia y que le favorece es decir esta persona tiene un interés en que el acto reclamado de la quejosa subsiste en su favor ¿sí? y el ministerio público el ministerio público que tiene una intervención para tutelar ciertos derechos de ciertas personas que comparecen en el dentro del proceso dentro del proceso de amparo en el caso sobre todo muy relevantemente en la mayor parte del amparo penal ¿sí? y en el amparo cuando hay menores de edad ya que se tiene que tutelar un conjunto de situaciones sobre todo en los menores de edad en donde cualquier actividad tanto jurisdiccional como de las partes pueden generar perjuicios que te impidan su desarrollo o bien que les caben sus derechos o bien que les ocasionen lesiones o daños ¿sale? dudas de esta parte ¿por qué la palabra quejosa se dice que hay como que me quejo ¿por qué la palabra nada más quejo? ¿qué es quejar? me duele y grito levanto la voz le digo a la autoridad eso está mal me quejo voy ante ella y le digo en quejo señor me está violentando señor lo que usted está haciendo me está transgrediendo me quejo sí también coincido con el señor ¿por qué es quejosa y no quejoso? porque con cuestiones de género me parecería muy importante miren no me gusta meterme en esos temas de lo que se llaman hoy día lenguaje incluyente porque se me hace una verdadera descartada porque realmente no existe ni lenguaje incluyente ni nada existe lenguaje punto es una construcción social y díámese quejosa o quejoso el término es quejosa o que hierro es sustantivista quejosa luego entonces queja verbalizas ¿qué hace la queja? me voy a quejar el titular de la queja que es una quejosa es una persona que se queja sustantiva queja verbalizamos quejar elemento quejosa no es un tema del lenguaje incluyente ¿no? pero incluso es hasta la misma parte gramática no dicen la quejo o sea me quejo pero no voy a decir yo soy persona la la persona pero no digo la persona yo quejo ¿no? es que yo como persona y tiene que ser el artículo con el con el este con el adjetivo o con el verbo pero es un tema es solamente un tema o sea partamos de la idea queja la queja es el a ¿sí? me quejo ¿sí? yo me quejo estoy estoy conjugando el verbo quejar si soy titular de una queja entonces es que soy quejoso ¿listo? ¿qué es el acto que se está llevando acá? exacto quejo hay una queja me estoy quejando ¿sí? estoy expresando una inconformidad ¿sí? la queja más habitual es cuando me quejo de un dolor algo que me duele me quejo ¿sí? cuando igual te vulneran tu esfera jurídica de derechos estoy externando una inconformidad estoy inconforme con lo que me está sucediendo derivado de un estímulo del exterior ¿sí? que me está produciendo un dolor que me está produciendo un menoscabo eso es una queja voy y me quejo ¿me quejo ante quién? ante la autoridad ante la autoridad que me va a resolver que tiene competencia para conocer de mi queja y resolver no sé si lo vamos a ver ¿hay un tiempo? ¿es un año el que te tiene que responder? o ¿del amparo? o sea ¿cuánto tiempo? ahorita entramos en esas partes pero basta decir que a partir de que tú tienes conocimiento del acto son 15 días a partir de que tienes conocimiento fehaciente completo y pleno del acto reclamado ¿sí? no me voy a meter en esas honduras pero concentra en todo lo que dije el conocimiento del acto reclamado tiene que ser completo pleno este y cierto verificado ¿sale? más dudas ¿dudas? no vamos a dejar para entrar a paréntesis para después entrar al otro ya que empezar de entrada a la carnita ¿sale? ¿sale? porque parece tienen un de bebé y tenemos que salir y ¿sale?